Muchos años después, frente al pelotón de la ciudad de México. Después de fundar el periódico La Democracia, fue nombrado secretario del gobierno de Cartagena, dando comienzo a su prolífera vida política. En sus cuatro periodos presidenciales, unió al país bajo su famoso lema Regeneración o Catástrofe. A su vez, promulgó la Constitución de 1886, que tuvo una vigencia de 100 años. Rafael Núñez dejó su huella en la historia de Colombia por ser el autor de la letra de nuestro himno nacional. Rafael Núñez, un personaje del Caribe para recordar en el Bicentenario.